Quiero contarles acerca de la Fundación Alain Sport, que nace como un sueño en el año 2020 en plena pandemia. Soy maestra de profesión, pero decidí retirarme para empezar este maravilloso sueño. Comencé recorriendo muchas zonas montañosas de este norte del valle y como maestra conocí unas historias que impactaron mi vida, de niños con parálisis cerebral, niños con síndrome de Down, niños con autismo, con muchas condiciones difíciles que no lograban llegar a la escuela, que tenían muchas barreras, muchas barreras sociales, muchas barreras de desconocimiento, falta de inclusión social. Entonces estos niños definitivamente impactaron mi vida y decido renunciar a mi carrera como maestra y emprender este gran sueño. La Fundación recibe el nombre de Alain porque es nuestra inspiración. Alain es el hijo de mi mejor amiga Margarita, ella es psicóloga clínica. Hoy Alain tiene 7 años y la fundación tiene 4 años de haber sido constituida. Les puedo decir, amiga, les cumplí la promesa porque Alain ya como fundación ha sido reconocido a nivel departamental, a nivel nacional y también a nivel internacional. Hago parte de esta hermosa fundación Alain Sport. Desde sus inicios como cofundadora, tenemos Más Padrinos, Menos Barreras, que es un programa, digamos que es el programa piloto de la Fundación Alain Sport, porque es con el que iniciamos nosotros. Es un programa que acerca a las familias a poder tener una atención de profesionales a partir, digamos, de esas ayudas a padrinados, haciendo un trabajo, digamos, pedagógico, apoyando a estas mamás en todo su proceso de cuidado, pero también dentro de ese proceso estoy haciendo este empoderamiento de la mujer, cuidadora, que gracias a ese galardón, digamos, de la gobernación del Valle, dio como ese empujón grande para nosotros. Yo conocí a la fundación por medio de Facebook. Da la casualidad que conocí a la que estaba dirigiendo la fundación, que es Xiomara, le comenté, le escribí por medio de Facebook, por mensajer, y dije que tenía un niño con hidrocefalia, que él no caminaba, que se desarrollaba pues muy poco, y ella me contactó y me dijo que sí, que hágale, entonces yo comencé pagándole pues la mensualidad, cuando ya Xiomara me emocionaba, me dijo que ya tenía madrina, que ya estaba para patrocinarle y todo eso, yo no me puse feliz, y ya no recibe hidro, recibe salud pasional, recibe todas las terapias que él necesita, que ha funcionado muy bien. Mi nombre es Maribel Montañez, tengo una niña con síndrome Down, somos venezolanas, llegamos acá a Colombia hace siete años, pero acá en Roldanillo tenemos cuatro años, me dieron la oportunidad de yo poder transmitirle los conocimientos a las demás madres, y capacitarlas también a ellas, y nos vemos beneficiadas todas con este proyecto socioproductivo, es algo soñado porque yo digo que es un proyecto piloto que tiene a Carol Danillo, y que tiene la fundación Alainfor, porque no hemos escuchado de otras partes donde nosotras las cuidadoras, nos veamos beneficiadas con este tipo de proyectos. Es una felicidad enorme, lo siento en mi corazón, porque en el año 2023 nos ganamos el premio a la mujer Vallecaucana, este galarón ha sido un reconocimiento maravilloso, a un trabajo que creíamos desconocido, que lo hacemos con mucho amor, en el nombre de todos nuestros niños, y nuestro equipo directivo y de profesionales, queremos agradecer a la gobernación del Valle del Cauca, a nuestra gobernadora, a la secretaria Durán y también, porque hoy somos vos, somos vos en la gobernación, y queremos que cada día muchas mujeres, pues se sigan inspirando con nuestras historias, y saber que esto es real. La convocatoria para el premio Vallecaucano de Periodismo está abierta. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia. Si quieres postular tu trabajo, revisa las bases y completa el formulario en www.valledelcauca.gov.co. Somos un paraíso informado.